Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play, o mejor dicho, bienvenidos al último capítulo del Let's Play de Resident Evil HD, con Jill Valentine en la mansión Spencer o en los laboratorios de Umbrella. Ya hemos hecho nuestro último guardado, lo que hicimos en el capítulo anterior fue encontrarnos con Chris, que está encerrado en una celda, usamos esos discos MO para liberarlo en parte, y también le dimos corriente al laboratorio para activar el ascensor. Y ahora nos tenemos que dirigir a nuestra, a nuestro final, por este ascensor. Creo que es el panel de control del ascensor, pulso el interruptor, sí. El ascensor funciona. Barry. Pues vamos allá. A ver qué pasa. Vale, tenemos aquí cartuchitos de escopeta, vamos a recogerlos solamente por dejar zonas limpias. Me encanta ese sonido. Wesker. Gracias Barry. Bueno, ¿qué sabes? Oh, no te preocupes a Barry por todo. Yo entiendo que su mejor parte y dos hermanas hermosas estarán en peligro si no haces todo. Lo tienen cogido por los huevos. Literalmente. Wesker, tú eres patético. Bueno, no te debes preocuparte demasiado, querido. Estarás libre de todo esto, por lo tanto. ¿Por qué eliminar a S.T.A.R.S.? Creerlo o no, esa es la intención de la Umbrella. Eres solo un eslave de la Umbrella. S.T.A.R.S.? Smart girl. Pero creo que me equivocas. Las cosas que mencionaste no son nada. Lo quemaré a todos ellos, junto con este todo laboratorio. Barry, se va arriba en la tierra y espera ahí. Barry. Tienes que amarte a Barry. ¿No te preocupes de la Umbrella? Tú y la Umbrella nos llevaron a su familia. ¡Ey, tío! ¡Oh! ¡Pff! El huevo, el sonidito. ¡Pff! Bueno, usé algunas caras y cuchas para cocinarlo, pero no tenía nada que ver con la Umbrella. Solo usé a Barry por mis intereses personales. Aunque ambos tú y Barry parecen que me siguen siguiendo las órdenes de la Umbrella. Mirad, mirad por encima del hombro de Wesker que hay ahí detrás. Creo que es hora de ver y decir. ¡Pff! Ese bicho, tío. Este bicho es raco, tío. ¡Horrible, tío! ¡El Tyrant! Para mí, uno de mis mejores bichos, tío. De estos Resident Evil. ¡Grande, Barry! ¡Claro que sí, que le follen! Aquí Wesker no me gustaba tanto como malo. Lo ha liberado. Aquí no me gustaba tanto, pero era un poquito pringado. Luego ya, a partir del Code Verónica. A partir del Code Verónica. Que es un juego al que no he jugado. Pero sí que me sé un poco la historia. Y a partir del Code Verónica, Wesker empieza a molar un huevo. ¡Dumbre! ¡Vaya guantazo! El de PS1 le hincaba las uñas. Le hincaba las uñas y... Lo alzaba. Ven aquí, bicho. Te voy a pegar con... Anda. Y encima se va el Internet, eh. Uf, uf, uf. 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 ¡Hala! Cae muy rápido. Con la Magnum. Te la guardas. ¿Qué forma más patética de morir? Está sujetando algo. Observaciones. Datos recogidos de las muestras. El descubrimiento del virus G se remonta a 21 años antes de la primera inyección del virus Zepa. El parásito prototipo que hicimos traer desde un laboratorio en Francia fue inyectado en el espécimen de muestra elegido. El espécimen no rechazó el parásito ni mostró ninguna reacción negativa. El que no hubiera ningún tipo de reacción pasó a ser un misterio sin resolver. Pero creo haber dado en el clavo. El parásito prototipo se estuvo incubando en el cuerpo del espécimen durante 21 años. Tras ese periodo de incubación se produjo una mutación repentina, aunque evolución sería la forma más apropiada de describirlo. Este hecho me abrió a otras perspectivas en la investigación. Tras algunas modificaciones y ensayos, conseguí la fórmula para crear un virus G que superaba con creces los efectos del T. Este descubrimiento podría cambiar radicalmente la historia de las armas biológicas. No puedo esperar a ver la cara de fastidio de Alexia, personaje importante, cuando le anuncie los resultados de mi investigación. Por desgracia tendré que esperar unos años más hasta que verifique del todo mis hallazgos. William Birkin Otro Personaje importante ¿Qué forma más práctica de morir? Solo máquina para compilar datos empíricos Esto está en verde Este bicho cayó Barry, ¿estás bien? Barry, ¿estás bien? Ah, ¿estás bien? Ah, Jill Sorry I was careless of me Wesker He's gone First, let's just get out of here Wesker se ha pirado Es que Wesker ya no está aquí Así que ¿O es que a partir de aquí Aquí no hay nada Es un panel de control que abre la cerradura electrónica de emergencia ¿La abro? Sí La cerradura electrónica está abierta Se trata de cápsulas que contienen criaturas monstruosas Y aquí Imagina para compilar datos empíricos Aquí no hay nada más Parece que esta terminal se ha empleado para supervisar el estado de las criaturas en las cápsulas Definitivamente esto es para poner la carne de gallina a cualquiera Nada más, ¿no? No Vámonos De aquí El sistema de autodestrucción está activado Todo el personal debe evacuar inmediatamente Desactivando y abriendo todas las cerraduras Ahora Ahora Podemos rescatar a Chris Ahora Porque ahora se han abierto todas las cerraduras Vale ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar aquí Me voy a guardar Me la juego Voy a guardar estos cartuchos de escopeta Y me voy a dejar Vale, voy a quitarme esto de aquí Yo creo que con la magnum vamos bien Y vámonos de aquí ¡Ya! La magnum todo lo puede La magnum te hace el juego muy fácil Así que venga Que hay que rescatar a Chris Espero que no aparezca nadie ahora Vámonos, vámonos Vámonos Ahora empiezan a aparecer bichos ¿Sabes? Vale Vamos a ir a por Chris La alarma Chris Has abierto la cerradura Venga, venga ¿En serio? ¿Un trofeo? ¿En serio? ¿No rescaté a Chris En mi partida Que se me jodió? Bueno, pues nada Pues ya lo tengo A la Chris Vámonos de aquí Vámonos De aquí Hay que subir Chris va solo pa'lante Ya se sabe el camino El tío Venga, va Que le den a los bichos Pasamos Pasamos de todos Pasamos olímpicamente No hay nadie Que nos pueda detener ahora Vamos, vamos Jill Hay que escapar Deactivated Siempre, siempre En Resident Evil Siempre tiene que haber Una autodestrucción Siempre Si no, no es Resident Evil Vale, aquí podríamos guardar Pero paso ¿Os acordáis de la puerta De que solo se podría abrir En caso de emergencia? Pues por aquí es Uf, mirad todo lo que nos dan aquí Nos dan cartuchos de escopeta Que no nos sirve para absolutamente nada Nos da botiquines Que nos viene de lujo Por eso no quería coger nada Y nos sobra un hueco Ahora esto está en verde No, esto está en rojo Pero Uy, no, combinar, ¿no? Examinamos Tenemos otro spray Y aquí dentro debería De haber otro spray, ¿no? No, hierbas Una hierba verde ¿Qué hago yo con una hierba verde? Brad ¿Brad ha tenido que dar de vueltas? Mira, aquí llegan Estos dos Brad estará hasta los cojones Ya de esperar a la gente Mira Fusible El fusible del ascensor Ya de esto Ya de esto me acuerdo Ahora lo colocamos aquí Tres minutos para la detonación Claro el pobre Dejar ese momento de gloria Cojones Que lo hemos hecho todos nosotros Pobrecillo Que pringado eres, Chris Pero es un personaje que me encanta también Tres minutos En definitiva todos me encantan Todos los personajes de Resident Evil Me encantan Algunos mucho más que otros Por ejemplo Leon S. Kennedy Lo tengo como el primero En De Molón Cogemos Las bengalas Y colocarlas aquí Para que Brad Nos pueda Localizar Brad, colega Aquí, cojones Aquí llegan Y aquí llega El jarto Voy a aguantar Tío Pero vaya más Caga Que le acaba de pegar Y vas retumas Por el mismo camino No me jodas No me jodas Tío No Hay aguantazo Joder No lo veo Me cago en la puta Vamos Peligro Ya nos ha dejado en peligro Vamos Vamos Bicho Sí Sí Damelo, damelo Lanzacohetes Que te ha pringao Chúpate esa Cabrón Hala Come mierda Tenía que ser Jill ¿Y por qué ganó trofeos? No lo entiendo Ah, porque rescaté también a Chris Claro Pues entonces en mi partida No rescaté a Chris Pues vaya Hombre Tiene que ser Jill Pues claro Que tiene que ser Jill Como que es canon Lo de Jill Es ella La que lo ha hecho Todo Hasta siempre Mansión Spencer En ese helicóptero También debería haber alguien más Y es Rebecca Vale En este helicóptero Debería estar Rebecca Y nada Fin The Resident Evil HD Una aventura Una aventura que Bueno Es el remaster Del remaster De Gamecube Que se hizo Por el Por el 2002 O cosas así Sí Por aquella época En el 2002 Más o menos Es un juego que Bueno Como veis aquí en las imágenes Sale Rebecca En la campaña En la parte de Chris Un juego que Es difícil Un juego que es complicado Un juego que Te pone a prueba Vale Un juego que también Mola por los puzzles La acción que tiene Los personajes tan carismáticos Sobre todo Jill Jill rebosa Jill se come a todos Los personajes Incluido a Wesker En personalidad Al menos A mi Con el traje de Resident Evil 3 Fijaos En definitiva Este es un título Que todo el mundo Debería jugar Todo el mundo Debería al menos Darle una oportunidad O al menos Si no tenéis una Play 4 No tenéis una Gamecube O no tenéis una Playstation 3 Porque tanto Este HD Lo podéis encontrar En Play 3 Y Play 4 Si no tenéis Una Perdón Una O una Xbox One O una Xbox 360 No tenéis Gamecube No tenéis Nada O si podéis emular O si Si pudierais emularlo En En PC O comprarlo en PC O jugar al de Play 1 En cualquier versión Da igual donde Os lo recomiendo Que lo juguéis Es un señor Juegazo Es de 10 Es maravilloso Este título Y me ha encantado Eh Compartirlo Con todos vosotros Comenzar este Compartir esta Primera parte De la historia De Resident Evil ¿No? Eh Ahora que va a salir La séptima parte A unos Escasos 6 días Unos escasos 6 días Aunque también Tenemos aquí Eh Kid O'Hars No importa Resultado Tiempo de juego 9 horas 16 minutos 21 segundos Criaturas eliminadas 97 Munición 191 Cintas 10 Objetos de salud 8 Jill tiene un nuevo traje Tienes la llave del armario Has desbloqueado un traje nuevo Puedes cambiarte en el vestuario Y guardamos el contenido Así que nada Yo voy a guardar partida Y aquí me despido Ha sido un placer De verdad Compartir con vosotros Resident Evil HD Remastered Así que nada más Chicos Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Y esta serie Dadle like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos O dadle favoritos Si os ha gustado Muchísimo Solamente recalco la palabra Muchísimo Eh Suscribiros a mi canal Que saldrá en pantalla Obviamente Si os apetece Para seguir Eh Viendo más Resident Evil Que seguramente lo traeré al canal No sé si el 7 completo Pero si los demás El 7 a lo mejor lo traigo eventualmente Porque ya lo he dicho Me da mucho bien No sé Soy un cagón Soy un cagón ¿Qué le voy a hacer? A lo mejor lo traigo ¿No? Y todo ¿No? Pero bueno Ya veremos Los demás Resident Evil Si se van a venir a la Si se van a venir aquí Al canal Eh Suscribiros también Si estáis esperando Kingdom Hearts 2.8 Llega en nada Y estoy como loco Como loco Porque salga ya Y poder compartir La última entrega de Kingdom Hearts Aquí con vosotros A espera del 3 Así que nada No me enrollo más En la caja de descripción Tenéis el enlace en mi Twitter Por lo de siempre En pantalla os aparecerá La lista de reproducción Y el capítulo anterior Eh De este Resident Evil Y nada más Espero que hayáis disfrutado Espero que hayáis pasado Mucho miedo Espero que os hayáis divertido También Que ese es mi objetivo Que os divirtáis Y bueno Y también enseñaros Historias Y nos vemos En la próxima aventura O en el próximo Resident Evil Hasta otra zagales Cuidaos